...nubia no florezca, aunque el sol no amanezca, aunque el color delfino viento, que abriga mi corazón, descansaré en tu recesión, y abrazaré a tus promesas, serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá, bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Él es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Qué bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. La fidelidad, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. ...nubia no florezca, aunque el viento no amanezca, aunque el color delfino viento, se regalizó mi corazón, descansaré en tu recesión, y abrazaré a tus promesas, ...y serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá, bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. ... ... ... ... ... ... Poderoso es Él, poderoso es Él. Vuelvo es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, se nos prometió que no cumplía. En el hueco de su mano a mi parís, nadie es como él. Nadie es como él, y en el hueco de su mano a mi parís, nadie es como él, nadie es como él. Nadie es como él, y en el hueco de su mano a mi parís, nadie es como él, nadie es como él. Y en el hueco de su mano a mi parís, nadie es como él, nadie es como él. Vuelvo es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, se nos prometió que no cumplía. Subtitulado por Jerez Subtitulado por Jerez